12 no funcionaban y pues a no funcionar es un problema que acarrea al ciudadano verdad y ahora checamos que esos mismos parquímetros estén funcionando y bueno yo vamos a dejar un mes y volveremos a ir a dar esa tarea porque para proteger al turista para proteger al ciudadano también de nosotros mismos de la ciudad porque para que no sean montados por algo que si no esté funcionando bueno después debido a que una señora le había no le puso parquímetro porque no funcionaba y al no funcionar poseía se dio la confianza de turista de andar en el mercado zaragoza de ir con un oculistas y al regresar se vio con la tarjeta la boleta y bueno la señora la trajeron los compañeros con su servidor y entonces pues hablamos con el señor de encargado de parquímetros y nos tuvieron que regresar la placa y no le cobraron a no le exentaron entonces porque porque la señora pues no debía no tenían porque es la quita pero si nos dieron la atención para ella entonces debido a eso nos dimos a la tarea de que cada compañero pusieron peso otro al médico también al doctor raúl de una óptica también y fuimos pidiéndole a varios un peso cuál era la tarea de que ir checando parquímetro por parquímetro eso nos ayudó a saber cuál funcionaba cuando y bueno pues fuimos otra vez a la oficina de parquímetros y volvimos a checar que estén funcionando que les hayan puesto la pila si la pila es cara no es cara no es problema de nosotros debe de estar funcionando si algún parquímetro viejo no funciona pues lo iban a quitar entonces eso fue el motivo del que tuvimos que hacerlo